hola cómo están bueno yo soy darío del local la alegría arte natural les quería decir que recién me escribió una clienta muy pero muy contenta que le llegaron las ruanas del local la alegría me dijo darío me llegaron las ruanas realmente son mucho más lindas de lo que me imaginaba las telas son súper suaves son bellísimas esto se los digo porque bueno vieron que yo les digo agéndeme a whatsapp porque en whatsapp yo subo todos los comentarios de todas las ventas todas las ventas son las subo los comentarios de las clientas lo que me dicen darío recibí el poncho ruana súper puntual la tela es bellísima el modelo es muy calentito así que bueno yo soy darío del local alegría arte natural por eso agéndeme a whatsapp al 11 2 3 5 1 3 2 0 2 porque yo les voy a alegrar la cara en inmediata en esta oportunidad les voy a mostrar una pashmina poncho ruana maravillosa con un montonazo de maneras distintas de usar si esta prenda tiene más de 12 maneras distintas de usar y ahora voy a pasar a mostrárselas en primer orden esta prenda miren lo que es miren lo que es esta tela este paño oriental maravilloso de super abrigo fíjense lo que hago con esta prenda es una super pashmina doble que yo pongo esta pashmina en un talle hacen esto y acá en vez de dejar la baja así miren lo que hago agarro toda la tela agarro toda la tela una vez que esto está así está así la dejó así normal voy a adelantar el manequés y lo ven un poco mejor esta la dejo así lo vuelvo a mostrar es así el paño hago esto ubico esta parte ahí y esta en vez de dejarla así que la pueden poner así que queda buenísima pero es algo muy fácil miren lo que hago hago así y esto lo mando para acá fíjense una vez que mando esta acá arriba o sea hice esto si dobles un abrigo único con esta parte de acá fíjense lo que hago hago esto la suben arriba del busto la bajan y miren el cuello que es como una capa por eso es una es un poncho urbana capa pashmina fíjense el cuello que queda en la prenda lo que es o sea ustedes van a pasar el brazo por acá super normal y les va a quedar una prenda toda irregular con este cuello maravilloso en verdad luego si la quieren usar doble o sea sería como una doble pashmina arriba del talle se la ponen así y acá deciden hacer esto pueden ponerla así si le cambian el modelo la hacen más irregular como un cuello vamos a decir un poco más alto y les queda de esta manera yo les muestro a ustedes para que cuando tengan las prendas una vez que me compran la prenda después vean en los vídeos de vici tv o bien los de youtube quiero que se suscriban al canal de youtube que está buenísimo la alegría arte natural porque yo subo un montonazo de vídeos ya sea de joyería como de prendas novedosas del local la alegría arte natural las que te alegran la cara en inmediata miren lo que es esta prenda humildemente yo lo digo con toda la humildad ante todo yo estoy maravillado fíjense en lo que es esta prenda miren lo que es este modelo parece un vestido de invierno maravilloso que si ustedes se ponen abajo un vestido negro o color este visón o un color chocolate color suela con unas botas y con medias miren lo que se arma una maravilla les voy a seguir mostrando esta prenda porque miren lo que es esta prenda humildemente fíjense miren lo que es esta prenda la cantidad de tela que tiene si espalda adelante brazos ruana que hacen esto acá así espalda súper cubierta bien lo que es la espalda y miren adelante cómo queda esta presa miren lo que es adelante es un poncho es una ruana es una pashmina es una capa es un poncho ruana capa pashmina maravilloso del local la alegría arte natural que te va a alegrar la cara en inmediata por favor darío enviame un poncho enviame un poncho ruana capa pashmina del local la alegría arte natural que quiero que me alegre la cara en inmediata a la cara